En el municipio de Andes hubo un incremento en la deserción escolar. Según el CIMAT, de 9.777 estudiantes matriculados para este 2016, 1.029 desertaron, lo que representa un 10.5% de la población estudiantil. La deserción ha aumentado. Ahora, lo que me gustaría discutir es cómo se está a nivel de país enfrentando la deserción. Porque ahora te decía que uno de los indicadores favorables para un país a nivel internacional es decir que la deserción es cero. Entonces en el país, amarrado a la calidad en ese concepto, nos dijeron que para poder tener educación de calidad teníamos que atender a todo el mundo y que ningún niño se quede sin escolarización. Sin embargo, según el secretario de Educación, lo que hay que analizar son las causas que generan el retiro de los jóvenes y niños de las instituciones educativas. La deserción como tal no debe ser mirada únicamente en elementos cuantitativos en cuanto a lo que arroja el sistema CIMAT, sino a los componentes de traslado, cambios de residencia, situación económica que se vienen a dar en el municipio. Pues yo creo que esa es una de las cosas que había que mirar. Si en realidad los que están por fuera de las aulas escolares son los mismos jóvenes y niños de acá, o son los jóvenes que vinieron de otra parte por lo que te digo de la flotabilidad de la población, a buscar mejores condiciones económicas, o porque el papá vino a manejar una finca y le ofrecieron a otro municipio una finca más chiquita y tal vez con mejor salario, entonces se fue, o porque las condiciones de agricultura o de caficultura no fueron las que la gente estaba esperando, se tuvo que ir. El boom minero nos trajo mucha gente, mucha gente inclusive de otras subregiones. Los docentes manifiestan que la estructura social y económica de la subregión afectan el sostenimiento de los estudiantes. Además, las estrategias educativas del país no son aptas para mantener esta población, pues el incremento de estudiantes en las aulas de clase no son congruentes con la estructura física, afectando la calidad y generando en ocasiones hacinamiento. Yo me salí a estudiar cuando ellos, porque no quería seguir más en el colegio y no quería seguir más con mis antiguos compañeros. Hammer Ortega, secretario de Educación, afirma que para el año siguiente se estarán desarrollando estrategias como la postprimaria en el área rural para ampliar la cobertura y así disminuir la deserción escolar.